Bajo las cámaras de mi compa Paco, esto que se llama me estoy enamorando de ti para toda la gente enamorada y dice más o menos así Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Pero de qué manera me estaba preguntando Yo ni me lo esperaba ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando hoy de ti pero perdidamente Yo que tanto decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Me estoy enamorando hoy de ti desesperadamente Yo no me lo esperaba pero te amo cada día más Te amo cada día más Tú sabes que hay dos chiquititas complacidos